Bueno, nosotros hacemos cerveza artesanal, hacemos en este momento cuatro variedades, una negra, una hipa, una rubia suave y una ámbar o colorada. Son las cinco, digamos que por el momento nos identifican. La idea es tratar de ir desarrollando más de a poco. Pero como siempre vamos haciendo, digamos, hincapié en lo artesanal, no queremos hacer otras cosas sin probar y sin, digamos, tener algo bien hecho. Bueno, 3.17 fue la primera vez que hicimos, digamos, algo comercial con la cerveza. Fue en marzo del 2017. Nosotros venimos de antes, pero haciendo pruebas y, bueno, hasta que encontramos lo que nos gustó y ahí nos largamos un poco el mercado. Y, bueno, hasta ahora, bueno, vamos bien. Bueno, nosotros estamos en Córdoba, en Saldán, que está cerca de Córdoba, a 12 kilómetros. Ahí tenemos todo lo que es la elaboración y las ventas, que lo hacemos a través de Facebook o Instagram. Bien. Nosotros destinamos, digamos, la producción a bares con barriles de 20, 30, 50 litros. Tenemos alquiler de choperas que también en la misma cantidad de litros, 20, 30, 50 o en botellas de litros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!